Continúan los encuentros entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis de toda Nicaragua, con el fin de prevenir accidentes viales. Estamos reuniendo para ver los avances de la semana del viernes 2 al 8 de junio del Plan de Circulación Segura de Conductoras y Conductores de Caponeras Originales y Adaptadas de todo el territorio nacional. En este periodo hemos realizado 45 reuniones a nivel nacional con el propósito de estar ya discutiendo y haciendo una revisión a las normativas que van a regir este transporte en todo el país, donde han participado los compañeros de FETRA CANIC, la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador. Se han realizado en este periodo 86 asambleas en donde han participado 11.275 nuevos propietarios de Caponera, en donde seguimos exponiendo los temas sobre los avances, en este caso objetivos, acciones y beneficios del Plan de Circulación Segura de Caponeras, de Caponeras propietarias y propietarios, conductoras y conductores, pasajeros y peatones. Continuamos trabajando en la capacitación de los propietarios, conductoras y conductores de Caponeras Originales y Adaptadas, en temas como la convivencia social, las relaciones humanas, las normativas a la ley de tránsito para la circulación segura y la calidad del servicio, que estos deben de prestar a través de 176 seminarios de educación vial, en donde han participado 20.270 compañeras y compañeros. En la segunda etapa de inspecciones técnicas mecánicas a Caponeras, Tránsito ha realizado más de 12.000 a mototaxis. Hemos iniciado en este proceso, en esta semana, la segunda etapa de inspecciones técnicas mecánicas gratuitas. Aquí queremos recordarles que cada seis meses se están haciendo estas inspecciones y ahorita estamos en esta segunda etapa, en donde hemos logrado realizar ahorita, en la segunda etapa, 12.712 inspecciones a nivel nacional. La Policía Nacional, el Intrama aquí en la ciudad de Managua y las alcaldías municipales a nivel nacional, continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de las propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponeras Originales y Adaptadas en todo el territorio nacional, con el propósito de mejorar la seguridad vial, proteger la vida, la integridad física, así como de usuarios en la vida pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.